Música Estamos aquí descansando en la playa, esperando el juego del día miércoles entre España, esperamos que salga todo bien, estamos muy esperanzados porque hemos jugado con ellos ya dos veces y lo hemos tenido ahí en la quemada de ganar Chile tiene un equipo que viene jugando hace tiempo, juntos está bien afiatado, está con confianza, tenemos muy buenos jugadores y yo creo que el mes que le vamos a ganar, definitivamente Somos los campeones del mundo, la vamos a superar, por supuesto, hay que ganar el próximo día, pero ganaremos, no hay problema ¿Seguro? Seguro no, si tuviera la bola de cristal, pues te diría, pero no, seguro no, pero estoy convencido de que sí, Casillas nos ha dado tanto que tiene margen para hacer un partido malo, ¿tiene sí o no? Tiene crédito, yo creo que Casillas tiene crédito para mí, para toda la vida Chile, pues lógicamente va a salir con miedo, porque Chile, una cosa es ahora la tontería de los chilenos, cuando vienen con nosotros y nos sacan la manita y tal, y están muy crecidos, pero luego en el partido, los que van a jugar van a tener miedo, ¿por qué? Porque van a juntarse con Xavi, con Piqué, con Sergio Ramos, con Xavi Alonso, Busqués, Diego Costa, y ahí el miedo va a aparecer ¡Gracias!